Finalmente ya se ha conformado el nuevo tribunal, fueron designados los tres magistrados que en principio tendrían que resolver el apartamiento de los anteriores de la causa y posteriormente serían los encargados de llevar adelante el juicio por la tragedia en la que perdieron la vida 22 personas. Los jueces que intervendrán por el juicio de calle Salta quedaron oficializados en el día de ayer, se realizó el sorteo de los funcionarios que van a presidir las audiencias, en los próximos días deberán poner fecha al inicio del debate, en este caso hay 11 personas procesadas, quedó conformado el tribunal que va a juzgar a estas personas, recordamos que en la tragedia perdieron la vida 22 vecinos, de acuerdo al sorteo realizado en la tarde de ayer en el centro de justicia penal, la presidencia del tribunal será ejercida por la doctora Marcela Canavesio y secundada por Rafael Coria y Gonzalo López Quintana. Fuentes judiciales indicaron que una de las primeras resoluciones que van a tomar estos jueces sería fijar la fecha de inicio para las audiencias. La explosión de las torres de calle Salta 2141 que ocurrió el 6 de agosto del 2013, tiene al gasista Carlos García y su ayudante Pablo Miño, quienes manipulaban las instalaciones cuando se produjo la explosión, otro gasista que estaba trabajando en el mismo edificio semanas antes, José Ayala y tres responsables de la administración del consorcio, Mariela Calvillo, Norma Bauer de Calvillo y Carlos Repoubli, quienes además se encuentran procesados junto a tres inspectores de Litoral Gas, el jefe de esa sección y la gerenta técnica de la empresa Viviana Legastra.